Voy a empezar a cantar Ahí a cantar con alegría mañanera Con alegría mañanera Para saludar el llano, la sabana y la pradera Porque es una producción que nace de nuestra tierra Tan grande y tan generosa como las pampas llaneras Al pie de una arpa sonora Arpa sonora y mi garganta sincera Y mi garganta sincera Voy a seguirle la esquirpa con sabor a nuestra tierra Porque me encuentro inspirada Por caminos y pradera Cuando ando cabargando por montañas y veredas ¡Gracias! Señores, si ustedes quieren Si ustedes quieren a la música llanera A la música llanera Tenemos que luchar por ella hasta el fin de defenderla Como lo hicieron los héroes por mi patria Venezuela Yo soy cantadora y canto hasta el bien que yo me muera Con brisa de la mañana De la mañana y el trinar de la chenchena Y el trinar de la chenchena Me recuerdo cuando niña cayó era caballicera Que le pedía a Dios bendito Que mi voz no se muriera Para seguir defendiendo la música de mi tierra ¡Gracias! ¡Gracias!